Tenemos previstas varias actividades que vamos a dar de cumplimiento desde ahora, en todo el transcurso del mes, hasta el día 28, que es cuando ya clausura nuestro aniversario. Ahí dentro de ella tenemos el reconocimiento a jóvenes integrantes de los atacamientos 60 aniversarios por el apoyo al combate a la COVID. Es decir, son jóvenes que se han venido destacando en todo el trabajo de enfrentamiento a la COVID y de una forma u otra también merecen a que se haga el reconocimiento para que continúen colaborando también, incentivando a los demás jóvenes que también puedan cumplir con esta tarea. Ahí estaremos también desarrollando la entrega del barrio a una familia en el municipio de Niceto Pérez y a una escuela primaria en el municipio de Ayateras, allá en la localidad de Arroyo del Medio. Continuamos también en la entrega de reconocimiento a cuadro con 5, 10, 15, 20 y 25 años de trabajo en la organización, el cual también necesita ser reconocido por nuestra organización, por todo el trabajo que ellos han venido desempeñando y desarrollando desde que iniciaron como sederistas hasta estos momentos que también continúan de una forma desinteresada también, pudiendo dar el cumplimiento a todas las actividades. El reconocimiento también a aquellos vanguardias nacionales, que también se hizo una selección de algunos cuadros municipales y provinciales que pueden otorgar la condición de vanguardia nacional para también hacerle su reconocimiento tanto en el centro de trabajo que hay en la organización como también en el barrio. Tenemos pensado hacer toda la zona, teniendo en cuenta toda la medida que ha sido impuesta por la máxima dirección del país y los compañeros de salud pública, también hacer mítines políticos en cada zona, en cada uno de los CDR, teniendo en cuenta el distanciamiento social que puedan también prever para que no exista un contagio o una mayor contaminación con esta pandemia. Nosotros como organización declaramos los destacamentos juveniles del 60 aniversario y los destacamentos de vigilancia que también están presentes en todos los centros comerciales donde más personas se aglomeran, para de esta forma también conversar, dialogar, prevenir y enfrentar cualquier hecho de manifestaciones que pueda darse en alguno de estos centros.